La histórica nevada que ha caído sobre Texas ha provocado el colapso de su sistema eléctrico, apagones generalizados para varios millones de personas durante casi una semana y subidas estratosféricas de precios para aquellos consumidores que tenían su tarifa vinculada, indexada, a los precios del mercado mayorista, que no eran ni mucho menos la mayoría, la mayoría de ciudadanos tenía una tarifa con el precio cerrado, pero aún así, si hubo consumidores que tenían su tarifa vinculada al precio que en cada momento se formara en el mercado mayorista, y esos consumidores vieron incrementar sus precios hasta en un 10.000%. El precio del megavatio hora alcanzó los 9.000 dólares por megavatio hora. Teniendo Texas uno de los sistemas eléctricos más desregulados de Estados Unidos, es normal que los enemigos de la liberalización de los mercados y, por tanto, los partidarios de la regulación estatal de los mercados hayan querido extraer consecuencias ideológicas, políticas, de política pública, del caso de lo sucedido en Texas. Básicamente, si el sistema eléctrico más desregulado de Estados Unidos ha fracasado tan estrepitosamente en la gestión de esta nevada, parecería que la desregulación del mercado eléctrico ha sido un fracaso y que no deberíamos exportarla a otros mercados eléctricos de otros países. Sin embargo, en realidad, el debate de fondo que se abre con lo sucedido en Texas no es tanto qué marco institucional, si el mercado o el Estado, si la desregulación o la regulación es el más adecuado para proporcionar un sistema eléctrico eficiente, sino que más bien el debate de fondo es cuánto estamos individual y socialmente dispuestos a invertir para prevenir la ocurrencia de riesgos catastróficos pero altamente improbables. Fijémonos que en la prevención, en la inversión para la prevención de riesgos catastróficos pero altamente improbables, existe una disyuntiva muy clara. Si invertimos mucho para evitar algo que muy probablemente no suceda, estamos dilapidando recursos. Y en la medida en que haya que invertir muchísimo para evitar la ocurrencia de algo que es tremendamente improbable que suceda, pues estamos dilapidando muchos recursos. Pero a su vez, claro, si no invertimos en impedir que eso altamente improbable pueda terminar materializándose, o que si se materializa estemos preparados para hacerle frente, pues entonces nos exponemos a ese riesgo catastrófico. Démonos cuenta que es un debate muy parecido al que debería haber suscitado la pandemia. Es decir, los Estados occidentales no habían invertido para prepararse para una pandemia como la que hemos experimentado ahora mismo. ¿Por qué no habían invertido? Pues porque la pandemia es un fenómeno extremadamente raro. Y por tanto, si es extremadamente raro, hay otros gastos que resultan prioritarios. Educación, sanidad no vinculada con la prevención de la pandemia, investigación y desarrollo tampoco necesariamente vinculadas con la prevención de pandemias, sino con otras problemáticas más acuciantes en el día a día. Infraestructura, pensiones, dependencia... Es decir, problemas que vivimos, como digo, en el día a día y no potenciales problemas muy gravosos. Pero de nuevo, olvidarse de los potenciales problemas muy gravosos te lleva a que si esos potenciales problemas muy improbables pero muy gravosos suceden, terminas experimentando unas pérdidas muy grandes. Y esto, como digo, es lo que ha sucedido en Texas, más allá de si el mercado, como ahora veremos, estaba regulado o desregulado. ¿Por qué razón? Bueno, lo que ha sucedido en Texas es que las fuertes nevadas han inutilizado gran parte de las centrales generadoras de electricidad, tanto las centrales renovables como no renovables, y eso ha añadido a que la mayor parte de las centrales de Texas son de gas, y el gas se ha tenido que desviar para suministrar, para abastecer la demanda de calefacción en el mercado tejano durante la nevada, pues ha provocado que la oferta de electricidad se reduzca muchísimo, mientras que la demanda se ha mantenido, o más bien ha aumentado, también por las necesidades de la nevada. Entonces, cuando la oferta ordinaria de electricidad se reduce muchísimo y la demanda se mantiene, o incluso aumenta, hay dos posibilidades. Hay dos formas de hacer frente a este fenómeno. O ajustamos por cantidades, o ajustamos por precios. Muchos sistemas eléctricos a lo largo y ancho del mundo optan por ajustar por cantidades. ¿Esto qué significa? Que esos sistemas eléctricos cuentan con centrales de respaldo, con centrales que están normalmente ociosas, que no se están utilizando normalmente para abastecer el suministro eléctrico, pero que se activan cuando hay picos de demanda. Con lo cual, si tú tienes parte de la estructura de generación eléctrica normalmente redundante, normalmente superflua, pero eres capaz de ponerla a generar electricidad cuando hay un aumento de la demanda, los precios cuando aumenta la demanda y cae la oferta ordinaria no tienen por qué dispararse, o no tienen por qué dispararse tanto, porque tienes estas centrales, ya digo, normalmente redundantes, pero que aquí te suministran generación eléctrica de apoyo. Esa es una opción. Pero fijémonos que es una opción cara, porque supone que los consumidores del sistema eléctrico tienen que estar pagando mes a mes a los dueños, aunque sea al Estado, me da igual, a los dueños de las centrales eléctricas que están normalmente ociosas, que están normalmente paradas, para que no hagan nada. Se les está pagando simplemente para que esas centrales existan y que en caso de necesidad se pongan en marcha. Pero, repito, normalmente están paradas y no prestan ningún servicio, con lo cual estás pagando por normalmente no recibir nada. La otra opción de cómo ajustar cuando la oferta cae y la demanda sube mucho en el mercado eléctrico es ajuste vía precios. Si la demanda sube mucho y la oferta cae, pues vas aumentando el precio hasta que la demanda cae hasta equipararse con la oferta. También, idealmente, el aumento del precio provoca que haya un incremento del suministro eléctrico, por ejemplo, importando electricidad desde otras regiones del país o incluso de otros países. El problema es que el sistema eléctrico de Texas está aislado del resto del sistema eléctrico de Estados Unidos porque conectarte al sistema eléctrico del resto de Estados Unidos implica someterte a la regulación federal y el Estado de Texas prefería autorregular su sistema eléctrico. Eso no significa necesariamente liberalizar su mercado eléctrico. Significa que querían tener control estatal a nivel regional, estatal, de su sistema eléctrico. Por ejemplo, Texas ha podido también invertir más intensamente en energía eólica que otras partes del país porque no han tenido que someterse a la autorización de proyectos eólicos por parte de las autoridades federales. Querían control estatal sobre su sistema eléctrico y eso ha llevado a tener que desconectar, a no estar adheridos al sistema eléctrico del resto de Estados Unidos o a los distintos sistemas eléctricos que existen porque tampoco es uno único en el resto de Estados Unidos. Con lo cual, aunque aumentaras el precio, en este caso no había un aumento muy significativo de la oferta porque no tenías de dónde importar. En todo caso, Texas ha escogido el segundo mecanismo de ajuste de desequilibrios entre oferta y demanda. En lugar de estar efectuando pagos periódicos por capacidad, es decir, para que haya centrales que estén paradas y que se puedan activar cuando hay un desequilibrio entre oferta y demanda, se han suprimido esos pagos por capacidad, es lo que se conoce como un sistema eléctrico de sólo energía, y de esa manera los consumidores finales habitualmente, en condiciones ordinarias, pagan un precio por la electricidad menor que si al precio por la electricidad le tuvieras que añadir el pago por capacidad. Nosotros en España, en cambio, en la factura que pagamos todos los meses, parte de esa factura va dirigida a remunerar a las centrales eléctricas para que tengan sobre capacidad de producción eléctrica, de tal manera que cuando hay un pico de demanda, en lugar de que el precio suba para ajustar oferta y demanda, lo que sucede es que se activan esas centrales de respaldo para suministrar electricidad y evitar que el precio se dispare. Pero claro, como digo, para evitar que eso suceda, los consumidores españoles mes a mes pagan un recargo en su recibo, que normalmente no les sirve para nada, simplemente para tener, repito, capacidad ociosa instalada dentro del sistema eléctrico. Texas, como he dicho, o mejor dicho, la mayor parte de Texas, porque dentro de Texas conviven también distintos sistemas eléctricos, los minoritarios están conectados con el resto de Estados Unidos, y el sistema mayoritario en Texas, gestionado por ERCOT, que suministra electricidad al 90% de los consumidores, de los usuarios de Texas, ERCOT optó por un sistema de solo energía, donde no hay pagos por capacidad, simplemente se paga lo que cuesta en ese momento generar electricidad, y si la demanda aumenta por encima de la oferta, lo que sucede es que los precios suben. ¿Y los precios suben para qué? Como he dicho, para equilibrar demanda y oferta, y también para proporcionar incentivos económicos a que los oferentes puedan, en todo caso, sin pagos fijos periódicos, incrementar su capacidad de producción y dejar una parte de esa capacidad de generación ociosa, porque claro, si cuando suben los precios tú tienes capacidad de generación ociosa, pues entonces tú, generador, vas a recibir, por ser capaz de suministrar en ese momento en el que los demás no están suministrando y la demanda está disparada, recibirás esos altos precios. El problema también es que en Texas, si bien se ha implantado el sistema de solo energía, en el que se espera que los generadores incrementen su capacidad de producción y tengan cierta capacidad ociosa, debido a la expectativa de picos de precios cuando la demanda se dispara, en el caso de Texas, además, hay una limitación al precio máximo al que puede elevarse el precio en el mercado mayorista, y eso también provoca un menor incentivo o, de alguna manera, restringe la inversión potencial máxima en sobrecapacidad, porque las centrales generadoras saben que, en todo caso, las rentas que pueden obtener por tener capacidad ociosa cuando hay picos de demanda están limitadas, y eso, repito, también limita la predisposición a invertir en sobrecapacidad, sea como fuere. Como he dicho, la decisión que adopta el gestor del 90% del sistema eléctrico de Texas, ERCOT, es que el sistema eléctrico será de solo energía, no habrá peajes, no habrá pagos por capacidad, y en este caso también incluyen pagos por capacidad, porque esto también ha sido especialmente relevante en el caso de Texas, pagos para remunerar la adaptación del sistema eléctrico al funcionamiento bajo temperaturas extremas, que al final es lo mismo, hay que hacer una inversión muy costosa para permitir que el sistema eléctrico siga funcionando bajo temperaturas que son enormemente anormales en Texas, pero que se pueden llegar a dar y que si se dan, pues entonces el sistema eléctrico funcionar, salvo que hayamos efectuado esas inversiones. Por tanto, ERCOT decide que no haya pagos por capacidad, incluyendo pagos para remunerar la adaptación del sistema eléctrico a su funcionamiento bajo temperaturas extremas. Y eso permite que, en términos ordinarios, los tejanos paguen menos por la factura eléctrica que si, al coste de la generación, hubiese que añadirle además un pago por capacidad. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que en momentos extraordinarios te vas a enfrentar a costes muchísimo más altos que si hubieses ido efectuando pagos ordinarios mes a mes para tener sobre capacidad. Al final, el problema es relativamente similar a cuando una familia decide si contrata un seguro del hogar o no lo contrata. La familia sabe que, normalmente pagando el seguro del hogar, no va a recibir ningún tipo de contraprestación por parte del seguro, porque si no hay ningún siniestro, y lo habitual es que no haya siniestros, estás pagando un seguro que no te proporciona nada a cambio. Ahora bien, también sabes que si sucede algo extraordinario y hay un siniestro, el seguro te lo va a reembolsar. Con lo cual, un hogar se puede plantear, ¿contrato el seguro para tener cubierto el riesgo de siniestros extraordinarios? O, en cambio, ¿me ahorro pagar el seguro todos los meses o todos los años a cambio, claro, de quedar expuesto a que suceda un siniestro y, en ese caso, tenga que cubrir yo íntegramente el coste y no se lo pueda cargar al seguro? Por tanto, todo sistema eléctrico tiene que escoger si ser un sistema eléctrico más caro y más resiliente o un sistema eléctrico más barato pero menos resiliente. Y la elección óptima no es del todo intuitiva. Depende, por ejemplo, de cuáles sean las preferencias, las actitudes frente al riesgo de los ciudadanos. Si los ciudadanos son neutrales frente al riesgo, es decir, no tienen demasiada versión al riesgo, lo normal es que rechacen cualquier pago por aseguramiento, cualquier inversión para prevenir riesgos que no pase un frío análisis coste-beneficio. Ahora bien, si los ciudadanos son adversos al riesgo, esos ciudadanos pueden estar dispuestos a gastar más en prevenir riesgos catastróficos o no catastróficos que lo que a lo mejor terminan ahorrándose haciendo frente directamente sin aseguramiento, sin prevención a esos riesgos catastróficos. Pero, como digo, la disyuntiva entre sistema eléctrico más barato y menos resiliente o más caro y más resiliente está ahí y lo está para todo sistema eléctrico. ¿Es esto un fallo de mercado? Para que fuera un fallo de mercado habría que explicar por qué un sistema eléctrico libre es incapaz de proporcionar un sistema eléctrico caro y resiliente a unos consumidores que demandan un sistema eléctrico caro y resiliente. Si eso sucediera, si los consumidores quieren A y el sistema eléctrico desregulado, liberalizado, no puede ofrecer A, entonces sí, claro, hay un fallo de mercado. Pero en realidad un sistema eléctrico libre, si los consumidores así lo quieren, claro que puede proporcionar un sistema caro y resiliente. Basta con que los consumidores únicamente contraten el suministro eléctrico con aquellos comercializadores que les aseguren sobrecapacidad. Esos comercializadores les venderán la electricidad más cara que otros comercializadores que no aseguren sobrecapacidad, pero a cambio estarán remunerando, estarán teniendo atadas a centrales eléctricas ociosas, normalmente ociosas, que en momentos de alta demanda les pueden proporcionar esa sobrecapacidad. Pero en este caso el problema no es que el mercado sea incapaz de ofrecer eso, sino que eso no le ha sido demandado al mercado. Y por tanto las empresas han ofrecido aquello que los consumidores, a lo mejor con insuficiente información, pero en todo caso aquello que los consumidores demandaban. Y fijémonos que esto es algo que también puede suceder perfectamente en un mercado regulado. Imaginemos que sometemos a referéndum si los ciudadanos quieren pagar un sobrecoste en la tarifa eléctrica o un impuesto extraordinario para financiar la sobrecapacidad dentro de un sistema eléctrico regulado. Sería perfectamente factible que el fruto de ese referéndum fuera no lo queremos pagar porque consideramos que esos riesgos son riesgos muy improbables y, por tanto, no tiene sentido estar pagando todos los meses un sobreprecio en la tarifa eléctrica, un impuesto extraordinario recurrentemente, para hacer frente a algo que no va a suceder. Por tanto, esto es algo que también puede pasar en un mercado regulado donde los ciudadanos pueden escoger no invertir en sobrecapacidad. Es más, aunque los ciudadanos decidan invertir en sobrecapacidad, puede ser que no decidan invertir lo suficiente en sobrecapacidad. Quizá invierten en sobrecapacidad para hacer frente a riesgos relativamente improbables y medianamente, moderadamente catastróficos, pero no para invertir en sobrecapacidad en riesgos altísimamente improbables pero totalmente catastróficos. Con lo cual, incluso en un sistema regulado, podríamos decir, los votantes no han tenido en cuenta que podía llegar a suceder este evento tan altísimamente improbable y, por tanto, han preferido ahorrarse unos euros en la factura eléctrica o en impuestos para escatimar en inversiones que podrían haber hecho frente a ese riesgo súper catastrófico pero también súper improbable. Con lo cual, más que un fallo del mercado o del Estado, en todo caso será un fallo de las preferencias de los ciudadanos, como consumidores o como votantes, o en todo caso un problema de información. Y la información la pueden dar tanto los políticos, en cuyo caso sería un fallo de la política por no haberles explicado a los ciudadanos de Texas cuáles eran los riesgos reales de no estar pagando por sobrecapacidad y también lo pueden ofrecer las empresas, en cuyo caso también podríamos decir que es un fallo del mercado por no haber proporcionado desde el sector privado suficiente información vía, por ejemplo, publicidad o campañas de concienciación. Pero si es un fallo del mercado en ese sentido, también es un fallo del Estado porque en Texas nadie ha ofrecido esa información o a lo mejor simplemente sí la han ofrecido porque en el año 2011 sí se advirtió sobre esto, pero los ciudadanos aún con esa información han preferido ahorrarse pagos en sobrecapacidad exponiéndose, claro, la contrapartida es que te expones a estos riesgos catastróficos. En definitiva, lo que ha fallado en Texas no es tanto el mercado como un mecanismo de coordinación descentralizada para suministrar de la manera más eficiente posible aquello que los consumidores están demandando, o si ha fallado el mercado será por otras razones distintas a lo que estamos viviendo en la demanda, sino que en todo caso lo que ha fallado son las preferencias expresadas por los ciudadanos por recibir un determinado sistema eléctrico, que en este caso era un sistema de sólo energía sin pagos por capacidad. Y ese es un problema que se puede dar en el mercado o en el Estado a través de la democracia, es decir, a través del voto de unos ciudadanos que pueden no ser conscientes de todo el riesgo que implican determinadas decisiones de ahorrarse algunos costes. Por ejemplo, otro caso que no está vinculado al sistema eléctrico. España invierte relativamente poco en defensa. ¿Por qué invierte relativamente poco en defensa? Pues porque la mayoría de la población cree que el gasto en defensa es en general un despilfarro, porque si no hay guerras, ¿para qué vamos a estar pagando a un ejército muy grande, muy poderoso, que nos defienda de ningún enemigo? También uno podría argumentar que si uno tiene un ejército muy grande, tiende a utilizarlo en ataques, en ofensivas, que no responden a una provocación. Pero en todo caso, desde luego, tener un ejército pequeño, con poco gasto, te expone a que si en algún momento hay una guerra en la que tú eres atacado, no vas a tener capacidad de defensa. Y ese es un riesgo, insisto, al que España está expuesta. Ahora, es un riesgo muy altamente improbable y, por tanto, a lo mejor tiene sentido no invertir tanto en defensa y poder destinar ese dinero a otros gastos públicos o directamente a mantener ese dinero en el bolsillo del contribuyente. Ahora bien, imaginemos que en el futuro hay una guerra y España es atacada y es derrotada por no haber invertido lo suficiente en defensa. ¿Diríamos que es un fallo del Estado en el sentido de que el Estado es una estructura incapaz de movilizar los recursos necesarios para ganar esa guerra? No, porque el Estado, claro que tiene capacidad para movilizar esos recursos a través del sistema impositivo y de la elaboración de un presupuesto donde parte de los impuestos se destinan al gasto. Lo que diríamos es que, en ese Estado concreto, los votantes tenían unas determinadas preferencias donde el riesgo de guerra no les parecía un riesgo demasiado importante y prefirieron no invertir en el presupuesto de defensa. Pero el Estado, como tal, sí es una estructura que es capaz de invertir muchísimo en defensa. Por tanto, más que un fallo del Estado, sería un problema con las preferencias expresadas por los votantes en ese Estado. Pues lo mismo con el sistema eléctrico de Texas. Sé que es seductor tratar de echarle la culpa de lo sucedido en Texas al libre mercado, pero la culpa, en todo caso, es de un sistema eléctrico que no ha invertido en sobrecapacidad, que no ha invertido en la prevención del suministro bajo temperaturas extremas y que se ha encontrado con un evento altísimamente improbable, aunque otros podrían decir que estos eventos cada vez, debido al cambio climático, irán siendo más recurrentes, irán siendo menos improbables. Pero si ese es el caso, desde luego, rápidamente los tejanos cambiarán de preferencias y pasarán a escoger un sistema por pagos con capacidad. Pero, en todo caso, no han querido hacer frente a las inversiones necesarias por el sobrecoste que suponía de lo necesario para prevenir estos eventos catastróficos. Y cuando ha sucedido un evento altamente improbable y catastrófico, pues ha sucedido una catástrofe en ese sistema eléctrico. Pero ni un mercado libre en materia eléctrica impide que los consumidores escojan un sistema eléctrico más caro y más resiliente, ni un sistema eléctrico sobre regulado y planificado por el Estado te garantiza que se va a invertir lo suficiente en prevención de riesgos catastróficos porque los votantes pueden terminar escogiendo otras cosas. Por tanto, más bien, la reflexión que deberíamos hacer es ¿estamos evaluando adecuadamente los riesgos de eventos catastróficos y, si lo estamos haciendo, realmente estamos dispuestos a pagar, a cargar con las consecuencias que implicarían esos riesgos catastróficos? ¿O, en cambio, preferimos renunciar a parte de nuestro bienestar ordinario para asegurarnos que esos eventos catastróficos, que esos cisnes negros, si suceden, no nos afecten tanto? Y este es un debate que en la mayoría de sectores, y desde luego en el sistema eléctrico, se puede resolver al margen de si el sistema eléctrico es estatal o es un sistema eléctrico liberalizado. Y ese, insisto, es el debate que deberíamos estar planteando públicamente ahora y no el debate ideológicamente sesgado, ideológicamente interesado, de si ha fallado el mercado y el Estado, en cambio, lo habría hecho mucho mejor. Al final, no olvidemos que los votantes tejanos, durante años, han estado validando este sistema eléctrico, han estado validando la desconexión del sistema eléctrico de Texas del sistema eléctrico del resto de Estados Unidos. Y, por tanto, en cierto modo, esto, si es un fallo del mercado, desde luego también es un fallo del Estado. ¡Suscríbete al canal!